Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo de Municipio de Arauca, Santiago Díaz, los invitamos a ver los principales titulares. Bienvenidos. En los próximos días, el presidente de la Junta Directiva de la S, San Vicente de Arauca, entregará un informe detallado de la realidad de la entidad. Corporino que abrirá investigación contra un arrocero y la occidental de Colombia por el taponamiento de caños aledaños al complejo petrolero de Caño Limón. Secretaría de Gobierno Municipal ha detectado que las cartas de residencia que se entregan por parte de las juntas de acción comunal estarían siendo falsificadas. En lo corrido del año se han incautado 25.000 kilos de carne de procedencia venezolana por parte de la Policía Nacional. El fin de semana vence el plazo para que las personas paguen el impuesto predial e industria y comercio con descuento del 40%. Más de 5.000 millones de pesos entregó la Gobernación de Arauca a los municipios para la atención a la población del adulto mayor. Y en los próximos días, el presidente de las heces del Departamento de Arauca dará a conocer la real situación de la salud en esta región del país. El Hospital San Vicente de Arauca es el que se encuentra en estado más crítico. En los próximos días, el presidente de la Junta Directiva de las heces del Departamento de Arauca entregará un informe detallado de la realidad de la crisis financiera que está atravesando el sector salud de esta región del país. Una vez fui designado por el señor Gobernador como presidente de las 3 heces y de la Unidad de Salud, hemos venido adelantando un trabajo muy importante, porque todos los araucanos sabemos que hay una dificultad en salud, que hay un problema. Eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es cómo, exactamente dónde y por qué está esta situación tan difícil. Y sobre todo, saber el por qué es evitar cometer los mismos errores que se hayan cometido y llegar a esa verdad, para poder tomar decisiones administrativas en beneficio o en pro de salvar la salud del Departamento de Arauca. El delegado por el Gobernador entregará el informe de los avances que se han hecho en el Hospital San Vicente y las cifras. Voy a dar el informe del avance de lo que se ha hecho, puesto que las cifras, si bien ya las tengo, estamos, ayer terminamos siete sesiones que se adelantó en el programa de saneamiento fiscal para poder llevar este proceso exhaustivo y encontrar uno a uno en cada uno de los sectores del Hospital San Vicente, cuál era la dificultad. El Ministerio de Hacienda le ha solicitado un programa de saneamiento fiscal al Hospital San Vicente de Arauca. En primera instancia, el Ministerio de Hacienda le ha pedido al San Vicente un programa de saneamiento fiscal. Cuando nos llaman a la Junta Directiva para que valoremos este programa, son 36 ítems que vienen, la Junta Directiva no aceptamos revisarlo el documento, sino exigimos hacerlo en cinco momentos o en cinco tiempos, que era hacerlo por separado el sector financiero con un director financiero, que sea quien nos dé los datos fidedignos y que lo que él nos diga en ese reporte con ese director financiero y todo su equipo de trabajo, podamos tomar una decisión. En segunda instancia, con la parte jurídica, para poder determinar cuáles son los procedimientos o cuál es el mecanismo que tiene de protección jurídica el hospital y además para poder determinar qué procedimiento tiene en los procesos persuasivos, en los cobros coactivos y en los embargos que haya adelantado, cómo se tiene para poder recuperar los dineros de los cuales ha prestado los servicios. En este proceso se debe involucrar la oficina de control interno del Hospital San Vicente de Arauca. En otra medida, también se clasificó control interno y calidad. Seguramente muchos se preguntarán, pero bueno, ¿qué tiene que ver control interno y calidad? Para mí, tiene que ver mucho, porque son los que determinan los procesos, los procedimientos, el mapa de riesgos y se va a poder hacer una mejora continua o se debe hacer una mejora continua de cada uno de los procedimientos que se hacen en el hospital en cualquiera de las áreas y sobre todo era conocer cómo está estructurado administrativamente el Hospital San Vicente, en cuántos departamentos, en cuántas dependencias, cómo, con qué personal. También se investigarán si hay algunos funcionarios del centro asistencial como ruedas sueltas. ¿Cómo está estructurada la dirección? ¿Qué mecanismos administrativos se tienen en el hospital para poder determinar, venga, es que hay ruedas sueltas en el hospital? ¿Cuál ha sido la dificultad y dónde está el gravísimo problema de la fuga de los recursos? Porque ya en algún otro momento vamos a mirar el tema de las cifras. Se espera que se entregue el acta final en los próximos días de la verdadera crisis del Hospital San Vicente de Arauca. Y Corpor Inokia realizó una visita de inspección al estero del Lipa en el sector del Complejo Petrolero de Caño Limón por el taponamiento de caños. Se hicieron varios requerimientos a un arrocero y a la Occidental de Colombia. Corpor Inokia realizó una inspección por el taponamiento de caños aleaños al Complejo Petrolero de Caño Limón. Se abrirán investigaciones contra un arrocero y la occidental colombiana Otsin. Es importante de pronto resaltar que eso es una queja que viene desde el año 2015 por las inundaciones que se presentaron en Todos los Santos, en la vereda Sinaí y en todos los sitios aledaños al Complejo de Caño Limón. En ese proceso, en ese entonces, en el 2015, se hicieron unas visitas y salieron unos, digamos, unos conceptos técnicos y de eso se derivaron algunos procesos sancionatorios. Sin embargo, la comunidad en este año, como se volvieron a presentar nuevamente las inundaciones, la comunidad volvió a hacer hincapié en el desarrollo de algunas acciones que fueran propicias y urgentes para mitigar, digamos, estas inundaciones que se presentan, porque ya pues lo estamos viendo más seguido. La Corporación Ambiental tuvo en cuenta unos puntos que la misma comunidad denunció. Ellos realizaron una convocatoria, vino el Ministerio del Interior, encabeza el Ministerio del Interior, estuvieron las, estuvo la ONU, Procuraduría General, estuvo la Contraloría, estuvieron las comunidades, estuvo el ALDA, el Ministerio de Ambiente. Esa fue la primera reunión que se suscitó, estuvo la Corporación y se realizaron, se tuvieron en cuenta unos puntos que la misma comunidad fue la que dio estos puntos para hacer la visita. Dentro de esos puntos había unos dentro del complejo petrolero y otros puntos fuera del complejo. Se realizaron las visitas en el mes de agosto, fueron unas visitas más o menos por siete días. Las visitas dentro del complejo también las acompañó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ALDA, el Ministerio y de igual forma pues la Corporación realizó toma de muestras de suelo y de agua. Una de las conclusiones es que se van a aperturar algunos procesos sancionatorios. Se van a aperturar algunos procesos sancionatorios debido a algunas, digamos, algunas cosas que la Corporación evidenció que demuestran no solamente de parte de la OTSI sino también en cultivos de arroz y varias causas que pueden generar o estar generando, digamos, estos desbordamientos. Es importante también clarificar que hay una dinámica hídrica compleja dentro del departamento y que pues nos encontramos también en zonas inundables y que nos encontramos también en unas zonas bajas. Corporino que encontró en la toma de suelos algunos metales pesados y se realizará otras muestras en otro punto blanco. En la toma de suelo sí se encontraron algunos metales pesados, pero la recomendación del coordinador del Laboratorio Ambiental de la Corporación es que se realicen una toma en puntos blancos. En esos puntos blancos en donde no hay presencia de hidrocarburos para poder así corroborar cuáles son las causas que están originando la presencia de estos metales. Las investigaciones se realizarán contra un arrocero y la occidental de Colombia, OTSI. Bueno, hay una que va contra un arrocero, estamos en la identificación plena del infractor y otra hacia la OTSI por unos pilotes que se encontraron que no tenían el debido permiso. Entonces, esos son, digamos, los dos procesos sancionatorios que se van a derivar de esto, pero tenemos que hacer estudios más profundos, ¿cierto?, sobre la toma de muestras de agua y sobre la toma de muestras de suelo. La investigación que se abrió es sancionatoria ambiental en contra de la OTSI y un arrocero. Y varias personas estarían falsificando las cartas de residencia que son entregadas por las Juntas de Acción Comunal en el municipio de Arauca. Ya la Secretaría de Gobierno ha identificado varios de estos documentos falsos. La Secretaría de Gobierno Municipal ha detectado que las cartas de residentes que se entregan por parte de las Juntas de Acción Comunal estarían siendo falsificadas. Ha habido un trabajo de parte de la Secretaría de Gobierno en el sentido de despedir las cartas de residentes para las personas que requieren presentarles ante las empresas contratistas de Caño Limón. Esto es un proceso que se viene dando desde el año anterior y que implica el cumplimiento de unos requisitos para poder acceder a este documento. ¿Con qué fin lo se hizo? Con el fin de facilitarle a los araucanos que pudieran acceder al trabajo, a los empleos que se vienen generando en las diferentes empresas contratistas. Para el Secretario de Gobierno esto se podría presentar por la llegada de personas de otros departamentos. Sin embargo, pues ha habido dificultades porque muchas personas de otras partes de Arauca que han llegado acá y que han venido trabajando en esas empresas pues han buscado diferentes mecanismos para poder acceder a las cartas de residentes. Las personas que solicitan la carta de residentes deben presentar la cédula, si ven o el carnet de una EPS. Para poder obtener este documento tienen que presentar en primera instancia un certificado de residencia que les pide el presidente de la Junta de Acción Comunal. Aquí para lograr esto pues ha habido dificultades también porque algunos presidentes de Junta de Acción Comunal no verifican realmente que esa persona que le está pidiendo a ellos la carta de residentes si viva en su barrio. Entonces hemos tenido que hacer un trabajo con algunos presidentes, no con todos porque la mayoría son muy juiciosos en este sentido, muy irresponsables pero ha habido algunos que se les ha pasado a algunos casos. Adicionalmente tienen que anexar la fotocopia de la cédula y un certificado de votación o un certificado de CISBEN. El certificado de votación tiene que ser del municipio de Arauca, no puede ser ni del municipio de Saravena ni de Arauquita ni de Tame, debe ser del municipio de Arauca. De igual manera el certificado de CISBEN tiene que ser del municipio de Arauca que está registrado aquí en el municipio de Arauca. Pero adicionalmente si la persona no tiene estos documentos puede presentar un certificado de EPS que está vinculado con no menos de un año de antigüedad o certificado de estudio de los dos últimos años de cualquier institución educativa legalmente reconocida por la Secretaría de Educación Departamental. La Secretaría de Gobierno Municipal viene cruzando información con el sindicato de la USO. También hemos tenido pues el apoyo de la USO en este sentido que hace una verificación permanente con las empresas contratistas de este tipo de documentos y nos hacen llegar la información a la Secretaría de Gobierno para nosotros verificar cuando estas personas llegan a pedir las solicitudes de cartas de residentes pues simplemente se les verifica los documentos y se les niega en la medida en que encontraremos documentos que no se ajustan a los requisitos. La persona toma un certificado original y luego lo escanean y así lo falsifican. Hoy en día es muy fácil falsificar cualquier documento, simplemente toman uno original y lo escanean y le cambian por decir algo, si el certificado de votación que emite la registraduría porque es que lo bajan de la página de la registraduría pero agarra el documento si votan por decir algo en Santander, entonces le cambian que votan, le ponen el puesto de votación en el municipio de Arauca. Entonces le cambian ese pedacito y nos llevan la fotocopia del documento, entonces nos toca en este momento ingresar al sistema, estamos haciendo esa operación, ingresamos al sistema de la registraduría, a la página de la registraduría y verificamos y eso nos ha permitido encontrar que ha habido ese tipo de documentos falsificados. De igual forma lo hacen con el CISBEN y también lo han hecho con algunos otros documentos como certificados de estudio. Estas personas que se han sorprendido en falsificar estos documentos podrían ir a la cárcel. Y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. ¡Aprende de los niños! Escúchalos. Ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y este próximo fin de semana vence el plazo para que las personas del municipio de Arauca paguen el impuesto predial e industria y comercio con un descuento del 40%. Es una invitación especial que le hacemos a toda la comunidad porque, por instrucciones de nuestro alcalde Benjamín Socadagüí, él se dio la tarea de darle a la comunidad las facilidades de pago y los descuentos que ameritaba, los máximos que ameritaba y que permitía la ley para que nos pusiéramos al día en el pago de los impuestos de industria y comercio y predial. En ese sentido, hoy vence este fin de semana, es el último plazo para que la comunidad obtenga el descuento del 40% y se pueda beneficiar de ese gran descuento. Porque posteriormente, lamentablemente, vienen los procesos de cobro coactivo y tendríamos dolores de cabeza. Pero la comunidad todavía esta semana los invitamos para que haga el esfuerzo y se acerque a la Secretaría de Hacienda con el fin de hacer los pagos correspondientes. En el evento en que no se tengan los recursos necesarios, pues la Administración Municipal también hace acuerdos de pago, pero necesitamos que la comunidad se acerque y evitemos los cobros coactivos. Para el Secretario de Hacienda Municipal, la comunidad se ha acercado a la tesorería a cancelar. Sí, la gente ha venido. No en un 100%, pero sí muchos se han beneficiado de eso. Alrededor de unos 711 millones de pesos hemos recaudado en cartera de años 2014 y anteriores. Los ciudadanos deben de acercarse a cancelar porque la Secretaría de Hacienda durante el año estuvo en los diferentes barrios. Nosotros en el transcurso del año hemos hecho unas actividades a través de los barrios, las hemos visitado y sin embargo hay muchas personas que no han hecho caso omiso a eso. Pues es la invitación que nos evitemos los problemas, que hagamos el esfuerzo, que se acerquen a la Administración, que hay facilidades para pagar. El Secretario de Hacienda le hizo una invitación a las personas que aún no han cancelado para que se acerquen, para que eviten el cobro coactivo. Vienen a la Secretaría de Hacienda, en el área de impuestos, o a la misma tesorería, o a la misma Secretaría de Hacienda, y ahí se llega a un acuerdo, pero necesitamos que la gente se ponga al día. Evitemos esos procesos, esos dolores de cabeza, que a veces por descuido nosotros incurrimos en ellos y eso es lo que nuestro alcalde de Benjamín Socaduí no quiere. El 31 de octubre vence este plazo con el descuento del 40%, luego se cobrará el 100%. Y la Policía Nacional entregó un balance de los operativos contra el contrabando, especialmente de la carne que viene desde Venezuela. Hay también resultados y aprehensiones de otros elementos también de contrabando. La Policía Nacional viene realizando operativos en conjunto con la DIAN, la Fiscalía, Armada y Ejército, para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Se han incautado en los últimos días 25.000 kilos de carne de procedencia venezolana. La Policía Nacional, en el marco de su estrategia de la seguridad ciudadana, ha venido realizando de la mano de la DIAN, de las diferentes instituciones, tales como el Ejército Nacional, la Armada y la misma Fiscalía General de la Nación, diferentes operativos tendientes a controlar este flagelo del contrabando. Es así como especialmente hemos desarrollado operaciones, esta última semana, dos de ellas en Arauca Capital, dedicadas a la situación del control de los cárnicos. Hemos obtenido como resultados en los perecederos, o sea, en este resultado de los cárnicos, alrededor de 25.093 kilos. Esto representa precisamente un freno a este tipo de modalidad que se venía incrementando. También se ha incautado gran cantidad de combustible de contrabando. Así mismo hemos logrado realizar una incautación muy importante en un total de 51.277 galones. Esto con el concurso de nuestra Armada Nacional, el Ejército, como ya lo había manifestado, estos operativos se han desarrollado tanto en Arauca Capital, en Saravena, Arauquita y en el sector de Tame. Las autoridades también han incautado licor de contrabando en esta región del país. Hemos logrado incautar 1.425 litros representados en licores que iban a ser distribuidos a lo largo y ancho de nuestro departamento y que ante la acción efectiva de los controles policiales se ha logrado sacar este tipo de mercancías ilegales. 54 celulares y 214 cabezas de ganado se han podido recuperar por parte de la Policía Nacional. De igual forma hemos logrado incautar 54 unidades de celulares. Estos celulares son mercancías que habían ingresado irregularmente al país bajo esta modalidad del contrabando y un total de 214 cabezas de ganado en el tema de los bovinos. Así hemos realizado actividades en pro de controlar este ejercicio del contrabando. La Policía, DIAN, Ejército y Armada Nacional realizan operativos en el paso de las canoas para contrarrestar la carne de contrabando. Como manifestaba, pues hemos tenido resultados importantes. A diario realizamos operaciones en lo que es el sector de las canoas, el paso de media agua, en fin, en el malecón, donde hemos incautado diferentes materiales, carne en canal. Todos los días hacemos este tipo de operaciones y vamos a insistir y seguir fortaleciendo la institucionalidad para controlar este tipo de flagelo que nos está acaeciendo ante el tema de la migración ilegal de los venezolanos que traen estos productos especialmente. La Policía continuará con los operativos también en la Plaza de Mercado para incautar la carne de contrabando que está siendo mezclada allí con la carne ilegal. Efectivamente, en la Plaza de Mercado también venimos realizando unos controles especiales. Ahí hacemos un llamado de atención y especialmente hacia los comerciantes. Hemos detectado que algunos de ellos compran 10, 15, 20 kilos al frigomatadero y con estos se conservan durante toda la semana. Pero cuando vamos a pasarle revista, estos establecimientos tienen sus aranceles llenos. Entonces, quiere decir que hay una doble moral. Entonces, la invitación también es hacia eso. Los controles policivos vamos a continuar, pero invitamos a la ciudadanía a tener una cultura hacia la legalidad. La Policía Nacional hizo una recomendación a la comunidad para que no compren carne que les están vendiendo casa a casa en los diferentes barrios del departamento de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. Miren que mi papá se comió el par y miren que mi papá salió sin el casco. Un día mi mamá estuvo con el celular hablando y pueden poner un accidente. ¡Qué brutos! ¡Sí, son brutos! Ten los documentos al día. Queremos tu escuela, no tu excusa. Si tú no quieres que yo haga trampa, no hagas trampa. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Urbana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Balmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villa Luz, Divino Niño, La Granca, Urbanización Paraíso. Y más de 5 mil millones de pesos entregó la gobernación de Arauca a los alcaldes de los diferentes municipios para la atención al adulto mayor. Más de 5 mil millones de pesos la gobernación de Arauca entregó a los diferentes municipios al departamento para la atención a la población del adulto mayor. El gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, hizo la entrega formal a cada una de las alcaldías municipales el giro de la estampilla por adulto mayor. El objetivo y la finalidad de este giro es que podamos complementar las acciones que vienen desarrollando los municipios en atención a la población adulta mayor. En esta oportunidad, el gobierno departamental, dando cumplimiento a la ley 1276 de 2009 y a los lineamientos dados por el Ministerio del Interior, pues estamos haciendo los giros para que ellos sean los administradores de los programas y proyectos a desarrollarse a esta población. Las alcaldías municipales deben certificar qué población de la tercera edad se está atendiendo en cada uno de los municipios. Está escrito en la ley que las alcaldías municipales deben certificar qué población adulta mayor se está atendiendo por los centros de bienestar, que son los ancianatos, llamémoslo así, y qué población se está atendiendo en los centros vida, que son aquellos lugares que son de atención integral, donde se hacen actividades lúdico-recreativas, actividades de alimentación, se les entrega la ración servida de comida, y con esa certificación que llegaron los alcaldes y con el proyecto de inversión a atenderse a esta población, fue que se hizo el prorrateo, se hizo la división para poder hacer los giros a cada uno de los municipios. 5 mil millones de pesos para atender 3 mil personas de la tercera edad del departamento de Arauca. Se giró aproximadamente 5 mil millones de pesos a toda la población adulta mayor, la idea es poder atender a 3 mil adultos mayores del departamento de Arauca. Con los giros a las alcaldías, los alcaldes deben de iniciar con estos programas. Bueno, la idea es que cada uno de los alcaldes con estos giros ya puedan iniciar los programas y proyectos para atención a los adultos mayores. Ayer, Tesorería confirmó los giros a cada uno de los municipios, o sea que ya estaremos esperando que las alcaldías municipales puedan atender a los adultos mayores con todos los programas y proyectos que se dirían para la atención integral de los adultos mayores. La Tesorería del departamento de Arauca confirmó los giros a las alcaldías de cada municipio. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y media a 7 de la noche. Hasta pronto.